Hola, yo soy Lucas Fiuvegi y de nuestra serie acá especial de galletas sabrosas ricas, hoy yo voy a enseñar una un poquito distinta, que no va a harina y ella es hecha con papa dulce. Para empezar entonces, en el bol de la batidora vamos a agregar 250 gramos de manteca o mantequilla, ¿sí? Es importante que sea manteca o mantequilla, que no sea margarina, porque la margarina va a cambiar un poco el sabor y la textura. Se puede hacer también, pero no se queda la misma cosa, ¿sí? Después de eso vamos a poner una yema y una taza de azúcar refinada y vamos a batir hasta obtener una crema. Después que yo tengo esta crema, ahí vamos a agregar una taza de papa dulce. Entonces, en la verdad, acá es como un puré de papa dulce, entonces yo voy a sacar la cáscara de la papa dulce, voy a poner en una olla con el agua, voy a cocinar y después voy a apretar bien ella para que se quede como un puré y voy a medir después de fría una taza de este puré y vamos a agregar aquí en la receta. Si usted no sabe que es papa dulce, voy a pedir para los chicos poner ahora la foto acá porque puede cambiar el nombre en su país. Entonces, es esta papa que está apareciendo ahora en el video que vamos a utilizar, ¿sí? Voy a poner una taza de papa dulce y voy a agregar tres tazas de maicena o amido de maíz y vamos a batir hasta obtener una masa. Fíjate que esta masa es una masa que vamos a trabajar con las dúllas o con los picos, o sea, no es una masa, las boquillas, no es una masa que vamos a cortar con cortante, que es una masa más blanda. Entonces, yo voy a utilizar acá una manga pastelera y voy a poner acá una dúlla de estrella y vamos a poner esta masa dentro. En un molde, no es necesario engrasar nada porque ya tienen mucha grasa acá las galletas, entonces en un molde vamos a hacer acá como unas rosas con la dúlla y usted puede hacer el formato que quiera, ¿sí? Entonces voy a hacer como un rollo, vamos a decir así, entonces voy a empezar por el centro y vamos haciendo así envuelta, formando como si fuera una rosa con la dúlla de estrella acá en nuestro molde. Y vamos a llevar estas galletas para el horno precalentado 200 grados. Mira, tiene que se quedar de ojo porque es muy rápido, de 10 hasta 20 minutos es el máximo que va a hornear, a asar ahí nuestras galletas. Las galletas se quedan por arriba blanquitas y por abajo un poquito amarillitas, ¿sí? Tiene que tener cuidado porque si ellas están doradas arriba, a veces ya se quemaron por la parte de abajo, ¿sí? Entonces tiene que se quedar de ojo. Un chip que yo voy a dar para ustedes, que ustedes pueden utilizar para todas las galletas, es así. A veces queremos hacer formatos distintos de galletas, tamaños distintos y todo bien, no hay problema ninguno. Pero usted tiene que hornear, poner en un molde solamente del mismo tamaño, las galletas del mismo formato y del mismo tamaño. Si yo pongo una galleta grande y una chiquita en el mismo molde para hornear, cuando llega el momento, ¿qué pasa? O va a quedar quemada la galleta chiquita o va a quedar cruda la grande. Entonces, es importante que usted en molde, en su molde, usted ponga todas las galletas del mismo tamaño, porque así van a hornear todas iguales y llegar todas al mismo punto, ¿sí? Después que yo saqué del horno, vamos a dejar enfriar. Después de enfriar, yo voy a utilizar acá un polvo perlado, solamente para dar un brillo acá, arriba de nuestras galletas. Es solamente el polvo, no es para que lo hieren nada. Entonces, con un pincel blando, vamos a utilizar un poquito del polvo para poner aquí arriba, para dar un brillo a nuestras galletas, después vamos a sacarlas. Este polvo es un polvo que usted encuentra en los cotillones de repostería, ¿sí? Las tiendas que venden productos para reposterías. Y puede tener otros colores, puede ser dorado, perlado, usted va a elegir el color que quieres, o no es necesario utilizarlo, ¿sí? Entonces, después de eso, nuestras galletas están listas. Estas galletas son sensibles, entonces tienen que tener cuidado porque ellas se quiebran, se rompen con facilidad. Pero ellas son galletas que usted pone en la boca y se deliten, así que son muy, muy sabrosas. La durabilidad es cerca de más o menos unos 20 días fuera de la nevera. Entonces, es muy importante que ellas no tengan humedad. Entonces, así que es enfriar, vamos a poner en un pote bien cerrado, ¿sí? Un frasco bien cerrado para que así no tenga contacto con el aire y no tenga humedad para que no se queden blandas, ¿sí? Y solamente eso, usted puede bañar también chocolate, puede hacer otras recetas con ellas que se quedan muy lindas. Y usted puede poner en cajas para vender, para ocasiones especiales también, conmemoraciones festivas. O sea, esta receta usted puede utilizar de varias formas para hacer varias cosas para su venta o para su casa sin problema ninguno. Y usted gusta hacer galletas, ¿te gustó? ¿Usted conocía esta receta con papa dulce? Si no conocía, me deja acá en los comentarios que yo quiero saber, ¿sí? Y quieres saber cuál galleta usted quiere aprender también. Y fuera de eso, si usted no es suscrito a mi canal, puede suscribirse ahora mismo, clicar en la campanita para recibir una notificación. Toda semana tenemos videos nuevos. Y acá y en este video abajo en la descripción, hay un enlace de mi Telegram y de mi WhatsApp. Y por ahí, usted puede recibir todas las semanas contenidos de repostería gratis. Solamente es entrar en mi grupo y esperar porque por ahí vamos a enviar contenidos especiales para ustedes. ¡Gracias!